Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos sean a esta interesante charla en la cual hablaremos sobre un tema candente, actual y sobre todo muy importante para todos los seres humanos, creo yo, que pueblan este planeta Tierra. Y entonces, pues bien, me voy a presentar primero yo porque siempre comenzamos y yo me olvido de hacerlo. Soy Miriam Kohler, formo parte del team de Runacer y aquí también estoy con mis compañeros que forman parte del team de Runacer, que es el doctor Ramiro Montaño, nuestra querida compañera Laura Mitre y Martín Roca. Y hoy tenemos la presencia tan querida de nuestro querido maestro Aurelio Mejía, a quien agradecemos a nombre de toda la comunidad runaciana su presencia. Muchas gracias querido maestro Aurelio por estar aquí con nosotros y compartir también todo esta, vamos a ver, vamos a hacer una amalgama de todo esto, vamos a ver qué sale. Y quiero agradecer de todo corazón a todos los compañeros que están hoy en día en esta reunión, en esta charla con nosotros. Y bueno, voy a, entonces, tenemos aquí compañeros que quieren entrar, les voy a dar la entrada. Miriam, mientras tú das la entrada, quería, pues, deciros algo, que el maestro Aurelio es nombrado nuestro padrino y compañero honorífico de Runacer. Así es. Así es. Así es. Así es. Y de eso estamos muy agradecidos también. Pero yo sé que el maestro Aurelio es padrino de muchos, de muchas semillas. Y bueno, aquí estamos, querido maestro Aurelio, con muchas ganas de saber, de conocer, de intercambiar opiniones. Y bien, pues bien, entonces, antes de seguir, perdón, hoy ya he hablado mucho, he tenido muchas clases hoy. Pero bueno, entonces, antes de seguir con esta charla, quisiera hacer algunas acotaciones muy pequeñitas y luego presentarles un pequeño vídeo, un pequeño vídeo de dos minutos, para comenzar, entonces, con nuestras opiniones. ¿Vale? Una de las preguntas sería, y ya muchos sabemos, lo estamos viviendo en carne propia, ya muchos. La pregunta sería, ¿la inteligencia artificial sustituiría muchas cosas a las que hasta ahora estamos acostumbrados? Como por ejemplo, la medicina, nuestras compras, formas de trabajos complejos que son hechos aún por el ser humano, entre otras actividades. Entonces, la inteligencia artificial, hará de que muchos puestos de trabajo, de trabajos, carreras, estarán en peligro de desaparecer. Y bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas nos trae esta nueva tecnología? Bueno, ya no es tan nueva, ya no es tan nueva. Yo estaba buscando desde cuándo esto empezó. En realidad, este proyecto, esta investigación empezó hace algunos años, más de 10, muchísimo más de 10. E incluso podría decirlo, hace más de 50 años. Porque ya estaba, la semillita, ya había crecido, estaba ya en el cerebro de algunas personas. Las cuales hoy, muchos de ellos ya no están, pero estamos viendo hoy el fruto de esa creación mental, de ese sueño que tenían para este nuestro presente y futuro que llega, ¿no? Pues bien, les quiero presentar entonces aquí, esta, este pequeño vídeo. Tenemos un, ah, vale. A ver, ¿quién tiene su micrófono prendido? Voy a tener que, para que salga esto claro, ya lo hemos dicho, por favor apaguen sus micrófonos. Vale. Una nueva forma de hacer las compras. Pero, ¿qué pasará con los empleados? Universidad de Stanford. Está a la vanguardia mundial de la investigación sobre inteligencia artificial. Cuenta con un presupuesto anual de 6.300 millones de dólares. Quiero saber, ¿cómo cambiará la medicina a la inteligencia artificial? Aquí se desarrolló un algoritmo inteligente con el que se pueden examinar imágenes de rayos X. Pranav Rashpurkar, un científico informático, me muestra lo fácil que es tomar una foto de una radiografía usando un teléfono móvil, subir la imagen, y unos segundos después, obtener un diagnóstico. En este caso, por ejemplo, el sistema considera que puede haber un tumor. Esto se puede leer aquí directamente. Entonces, el sistema indica las probabilidades de tener nódulos, neumonía, edema o cáncer, y el resultado es inmediato. Sí. Pero, ¿cómo funciona? Comenzamos analizando un gran conjunto de datos provenientes de radiografías del Instituto Nacional de Salud. Cada radiografía incluía el cuadro clínico correspondiente. Contábamos con unas 100.000 imágenes de este tipo. Con esta información, entrenamos a nuestro sistema de inteligencia artificial para que aprenda a asignar las radiografías a las enfermedades correspondientes. Nuestro cerebro es el modelo para la inteligencia artificial. Son casi 100.000 millones de células nerviosas conectadas a una red gigantesca. De forma muy simplificada, una célula cerebral funciona así. Las señales entrantes, dependiendo de su intensidad, desencadenan un impulso nervioso. De esta manera, las células se comunican entre sí. Esta red se puede simular en una computadora a través de una red neuronal digital. Y esta estructura artificial puede aprender, por ejemplo, a reconocer la tuberculosis. Primero, necesita de una fase de aprendizaje. Los datos de las imágenes de rayos X que muestran la tuberculosis son analizados a través de la red. Pero en esta fase inicial, el diagnóstico todavía no es exacto. Después de cada análisis, la estructura de la red se adapta y hace un diagnóstico cada vez más preciso. Se necesitan miles y miles de datos de alimentación. Solo entonces, se habrá optimizado la red de manera tal que pueda reconocer correctamente las imágenes de rayos X, incluso las desconocidas. Pero, ¿es equiparable la inteligencia artificial con la labor de un médico? Lo hemos probado dos veces hasta ahora. Utilizamos las imágenes de rayos X del Instituto Nacional de Salud y les pedimos a un grupo de radiólogos que las clasificaran. Luego, comparamos el resultado con el de nuestro algoritmo. Algunas veces, nuestro sistema funcionaba mejor y otras veces, los médicos estaban un paso adelante. Luego, repetimos la prueba, tomando un conjunto de datos de la Universidad de Stanford, compuesto por 200.000 radiografías de tórax. En esa ocasión, también participaron radiólogos expertos, es decir, médicos altamente especializados en determinadas enfermedades. Luego, comparamos el diagnóstico de los médicos con el de nuestro sistema y descubrimos que éramos igual de buenos. Pues bien, entonces, hasta aquí. Lo que estamos viendo, hemos visto, acabamos de ver un vídeo de la Deutsche Welle alemana. Y este vídeo fue hecho hace cuatro años. Lo que quiero mostrarles o hacerles entender con este vídeo es que hace cuatro años ya se veía de cómo funciona. Se estaba ya buscando, viendo la forma de tener mayor información sobre esta tecnología. Y entonces, se empezaron aquí, empezaron a buscar, se fueron a China, a Estados Unidos, a Inglaterra, para ver cómo es que estaban progresando con esta tecnología hace cuatro años. Esto lo hicieron los alemanes. Entonces, hoy en día, actualmente, con respecto a la inteligencia artificial que tiene que ver con la medicina, el rango de errores es sumamente mínima a lo que sucedía hace cuatro años. Es casi perfecta. Lo que estamos viendo es, como lo hemos visto en el vídeo, es de que cada uno de nuestros cerebros tiene millones de enlaces neuronales que traen información, que llevan información, y esas informaciones, ahora imaginémonos que somos millones y millones de seres humanos en este planeta. La inteligencia artificial va a absorber todas las informaciones de todos nuestros cerebros. Y es por eso que aquí, pues, quiero empezar a escuchar vuestras opiniones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nuestra inteligencia humana está siendo absorbida por algo que no es humano, que son algoritmos, pero a una gran escala, a una gran escala. Imaginemos que eso fue hace cuatro años. Hoy en día, esto ha superado. Ha superado realmente todas las… Es que es increíble. Por eso es que así que con esto quiero abrir la charla y podemos empezar la reunión. Por favor, levanten la mano, aquellos que quieran empezar a opinar. Yo creo que habíamos quedado a empezar primero con nuestro compañero Ramiro, y luego Laura Mitre, y creo que Martín también. Sí, y luego seguimos con el maestro Aurelio. ¿Les parece? Sí. Pues bien, entonces te doy la palabra, querido Ramiro. Bueno, es sorprendente cómo avanza la tecnología y la inteligencia artificial enfocada de la manera que es. Yo suelo llamarla la tecnología del afecto plano. Puede absorber mucha información, puede tener muchos algoritmos, algoritmos y puede dar muchas respuestas, pero toda la parte afectiva, la parte emocional, les es imposible traducirla a un algoritmo. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, con algunas de las inteligencias artificiales a nivel de texto, que aún le cuesta muchísimo a nivel de procesar todas las palabras que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos. Lo ves en los trabajos de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se entregan un trabajo en la universidad y todos los trabajos son iguales, mecánicos, fríos, una serie de palabras asociadas que retratan conceptos sin ningún gefil, sin ninguna emoción. Entonces, creo que ese es el gran avance de la tecnología y seguirá avanzando, ¿no? Los ordenadores cuánticos ahora comienzan a mostrarnos toda una serie de posibilidades, no solo a nivel de lenguaje, sino a nivel de imágenes. Hay algunas maquinillas por ahí que se están creando, que se conectan a nivel del cerebro y podemos ver los pensamientos de la persona, los podemos traducir a imágenes. O, por ejemplo, en caso de un testigo de una situación, al conectarle unos electrodos en la cabeza, en su mente aparecen las imágenes perfectas, como si se tratase de una cámara de vídeo, ¿no? Sin omitir ningún tipo de detalle. Entonces, tenemos que estar, pues, atentos a ver cómo evoluciona, no asustarnos de ninguna manera, porque todas estas máquinas nunca, nunca podrán tener sentimientos, tener emociones y desarrollar todo lo que nosotros, los humanos, podemos desarrollar. Finalmente, serán robots que hacen, bueno, el trabajo duro y que nos plantean una forma diferente de ver. Lo peligroso de esto es que le suceda al hombre como sucedió con la calculadora, que se le olvide sumar, que se le olvide restar y multiplicar, ¿no? Hoy día, la humanidad, a los chicos, a la gente, de cualquier edad, me ha pasado, haciendo pruebas, les dices una pequeña suma, una pequeña multiplicación, una pequeña regla de tres, y no tienen esa capacidad matemática. Eso va a suceder también con la parte del lenguaje, ¿no? El proceso del lenguaje, ¿no? A la hora de escribir una carta, a la hora de redactar un documento, a la hora de generar ideas de creación propia, pues, lógicamente que desaparecerán si las personas se acostumbran a los procesadores del lenguaje. Así que perderemos, iremos perdiendo capacidades. Ahí sí que es un poco preocupante porque esa gimnasia cerebral que tenemos que entrenamos a la hora de pensar de cómo escribir una frase, de cómo desarrollar un documento, un mail, algo corto por corto que sea, pues, se perderá. Y entonces, nuestro cerebro comenzará a hacer un proceso de... se atrofearán algunas partes, algunos mecanismos, así como está sucediendo con la matemática, ¿no? Yo os invito a todos vosotros a que hagáis ejercicios de preguntarle a la gente, sobre todo a la gente joven y demás, sobre conceptos matemáticos, sobre desarrollo de habilidad matemática, o de habilidad geométrica, o hay algo mucho más curiosísimo, ¿no? Bueno, hoy día la gente no se puede orientar si no tiene un GPS. No puede, no hay manera de que se orienten si no hay un GPS. Entonces, hay un chiste muy malo por ahí en España, que llega el chico de 16 años y le dice al padre, oye, padre, le tengo una noticia, ah, es que yo soy gay. Entonces, el padre le dice, ¿cómo que eres gay? ¿Tienes un... un duplex en Sitges? No. ¿Tienes un velero en Ibiza? No. ¿Tienes un Ferrari o un Tesla? No. ¿Tienes un GPS? No. Entonces, el padre le dice, hijo, lo que pasa es que solo eres una loca perdida. Entonces, era una forma del padre de decirle muchas cosas a la vez, ¿no? Que para... que para él, el concepto, pues, le parecía y le quedaba grande. Entonces, eso va a suceder con todo el tema de... de la tecnología, ¿no? Vamos a perder habilidad, vamos a perder capacidades, y la gente, sobre todo la gente joven, está muy apegada a esto. Y ya veremos los resultados, ¿no? En el tiempo. Ya los estamos viendo en nuestra praxis. Vemos muchos chicos que se han dedicado a los videojuegos, a... a toda una serie de actividades generadas por la tecnología, y tenemos estos estudiantes, estas personas, estos pacientes con muchos problemas mentales y físicos. Además, entonces, bueno, ahí vamos. Gracias. Gracias, querido Ramiro. Así es. Entonces, en resumen, vamos a perder habilidades. Estamos viendo de que... pero que no nos van a superar en emociones. Muy bien, gracias. Querida Laurita. Laura Mitre. Hola, hola a todos. Un gusto estar aquí. Y gracias a todos por compartir este tiempo y este espacio. Bueno, yo quiero empezar con dar la definición de lo que es inteligencia y lo que es artificial. Artificial, la definición es todo aquello que no es creado por el hombre o por la naturaleza. Perdón, todo eso que es creado por el hombre y no por la naturaleza. Inteligencia, ¿qué es inteligencia? Es la facultad de la mente de aprender, entender, razonar. Y no sé si eso está en el diccionario, pero yo añadiría la capacidad de utilizar la conciencia. ¿Qué quiere decir la conciencia de estar consciente, no? Entonces, con eso parto, bueno, es una inteligencia que no es natural. Y es programable. ¿Por qué digo que es programable? Tengo, algunos de ustedes ya lo saben, conocimientos de computación y sé los lenguajes de HML, CSS, Visual Basics y muchos otros que tal vez el maestro Aurelio sepa mucho porque yo sé que él también viene del mundo de la tecnología. Entonces, en esos idiomas, lo que todos ustedes ven en la internet, las imágenes que aparecen, el sonido, todo es código. Todo es código. Yo puedo con código que, si ustedes lo ven, parece simple inglés o simple español. Generalmente se programa en inglés, pero es una serie de símbolos juntos para describir una idea y esa idea se convierte en esa imagen que ustedes están haciendo. Entonces, hace rato Miriam decías que, ¿qué tanto tiempo tiene la inteligencia artificial? En mi opinión personal, la inteligencia artificial tiene más de 360 años porque la primera calculadora se inventó en 1642, si no me equivoco. Esa calculadora artificial fue un aparato que se programó para poder hacer matemática de manera más fácil. Entonces, ahí ya estamos tomando un aparato que no es hecho por la naturaleza, es hecho por el hombre. Y así como los que sabemos de programación en computadoras, esto de esa programación se llama, en inglés se llama IF STAMENT. IF quiere decir sí en español. Entonces, cuando yo estoy diseñando un programa, yo le digo al programa, si el usuario pone A, dale este resultado. Si el usuario pone B, dale este resultado. Entonces, esa es la inteligencia artificial porque estamos programando algo, en este caso ahora ya es el software o la electricidad, el cristal líquido que no podemos ver. Que nos da los resultados de imágenes, de sonido, video, en fin, todo lo que vemos ahorita en esta pantalla, en frente de la pantalla. Ya sea teléfono móvil, iPad, computadora, lo que sea, es lo mismo. Entonces, como todo en esta vida, todo tiene una dualidad. Ahorita estamos hablando de la inteligencia artificial. Nos puede destruir las neuronas cerebrales, como dijo Ramiro, a los que abusemos del uso, ¿no? Pero también nos puede ayudar mucho a vivir de una manera mejor. Si no fuera por esa inteligencia artificial, ahorita no estuviéramos teniendo esta junta. ¿Por qué? Porque por medio de algún algoritmo, los que primero buscamos cómo aprender hipnosis o quién es Aurelio Mejía, de alguna manera nos conectamos con ese algoritmo que nos dio Google o cualquiera que sea el buscador que usamos, ¿sí? Nos conectó con Aurelio Mejía, a la mayoría de nosotros, y entonces todos estamos aquí. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, en mi opinión, la inteligencia artificial es fantástica. Yo les quiero preguntar, que alcen la manita, cuántos de ustedes alguna vez se han ido a sentar, a comer, a dormir, y están pensando en algo, ay, mañana tengo que hacer esto, otro, solo pensamiento. Tal vez no se lo han comunicado a nadie. Al día siguiente, horas después, minutos después, abren su teléfono, su computadora, o lo que sea, que sea su aparato electrónico, y les aparece un anuncio de lo que estaban pensando. Muy bien, Ruby. Bueno, gracias, varios de ustedes levantaron la mano. Entonces, ¿cómo se explica eso? Yo creo, como ya hemos hecho otros seminarios antes, de cómo funciona el cerebro y las transmisiones que emitimos, yo creo que de alguna manera nos estamos conectando con esa inteligencia artificial, que también podemos describirla como la inteligencia con la que nos comunicamos cuando hacemos hipnosis. La mayoría de los que estamos aquí hacemos hipnosis. Entonces, dependiendo de la frecuencia que el hipnotizado esté emitiendo, trae esa información. Y yo lo relaciono mucho con el buscador de Google y con lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es el algoritmo. Entonces, una vez más, desde mi punto de vista, no es negativo. Pero, si yo, por ejemplo, cuando era chica y tenía una memoria fotográfica y me sabía direcciones y lugares de todo, y ahora tengo un teléfono con que le diga, Google, márcale a mi hermana, y le marca, bueno, entonces ahí ya no me acuerdo cuál es su número de teléfono. El otro día, apenas la semana pasada, tuve un evento muy importante y me doy cuenta cuando llego al evento que se me olvidó mi teléfono. Quise llamarle a mi hija para ver si me lo llevaba, no me acordaba de su número. Entonces, y según yo me lo sabía. Entonces, sí, efectivamente, el resumen de mi comentario es, como dijo muy bien Ramiro, no tenerle miedo porque todo es un proceso y todo nos sirve de mucho si lo sabemos balancear. Si tomamos mucho café es malo, pero si tomamos en medida es bueno. Bueno, si comemos mucho de algo, por muy saludable que sea, en su momento nos va a hacer daño. Lo mismo con la tecnología y la inteligencia artificial. Yo estoy a favor, la usamos constantemente todos los días y nos ha facilitado muchísimo la vida a muchos, pero yo creo que aquí el tema se basa más en el temor de que ciertos seres humanos la programen para hacer daño a otros y beneficiarse únicamente. Entonces, de eso depende nosotros, los que no queremos que eso suceda, usando nuestra inteligencia natural para no caer en los comerciales. Para mí la televisión es una inteligencia artificial dañina. Sin embargo, muchos de nosotros estamos pegados a las novelas o películas de terror y de guerra, noticias y todo eso. Un punto más es los niños cuando los educamos. En cierto modo es una inteligencia también programable. ¿Se puede llamar artificial? Algunas veces sí, porque si tú a un niño le infundes un miedo, un miedo a un ser que se le llama el diablo y no existe, los que sabemos hemos transgredido y hayamos pasado por esas experiencias, ese miedo que ese niño tiene es una inteligencia artificial, es una programación. Entonces, la inteligencia artificial no es más que programación. Y tal vez para mí es muy fácil verlo así, porque bueno, sé perfectamente bien cómo se hace una programación para un software, ¿no? Porque únicamente con la intervención del ser humano, ese programa me va a responder como yo quiera. Antes era una maquinísima que ocupaba, no sé, 1200 pies cuadrados, ¿no? Hoy es un microchip así de chiquitito que todos cargamos. Ahora he visto hasta lentes con un microchip que te toca música, te toca videos, te dice por dónde vas, tiene GPS, bueno, una maravilla. Entonces, hemos mejorado en toda esa inteligencia artificial y no tengamos miedo, usemosla para beneficio de la humanidad, es mi humilde opinión. Gracias, querida Laura. Pues bien, seguimos con Martín, me parece. Martín, ¿estás ahí? Sí. A ver. Buenas noches. Tu opinión importa también. Claro que toda tecnología es buena, ¿no? Pues yo voy por otro lado en esta precesión y gustaría ver más que todo la intencionalidad del desarrollo y el control de esta inteligencia artificial, ¿no? En qué manos está y qué tan programada está para que el ser humano reciba ciertas informaciones y no todas o no la verdad también. La inteligencia artificial nos da resultados, ¿no? Y eso no nos da los resultados de las emociones, como dijo Ramiro. Bueno, me preocupa porque está en el control de pocas manos, ¿no? Pocas personas o entidades o instituciones, ¿no? Que sin la presencia de la inteligencia artificial, también teníamos una manipulación de informaciones, ¿no? Informaciones que no nos llegaban y el control de la prensa, por ejemplo, estaba en pocas manos, ¿no? Bueno, ¿está hecha para el control de nosotros mismos? Diría una pregunta, ¿no? Siempre ha habido generaciones y generaciones en toda nuestra historia universal que han tratado de tener el control total de la humanidad, ¿no? Bueno, nada más, ¿no? Lo dejo en reflexión. Sí, este, con respecto a este, justo a lo que estás diciendo, hace un año, justo hace un año, por ejemplo, Elon Musk afirmó que, él mismo afirmó, siendo el propio creador de muchas cosas que hoy en día vemos, ¿no? Con respecto a la tecnología, él decía de que, pues, esta inteligencia artificial, que él tenía el temor de que esta inteligencia artificial podría ser usada por un determinado poder para controlar al ser humano. Bueno, creo que en esto vamos a ver qué piensan, que vamos a seguir escuchando vuestras opiniones. Querido maestro Aurelio Mejía. Bueno, a mí me preocupa esta tecnología y estos avances, porque en vez de estar ayudando a la humanidad, yo pienso que lo que hemos ido haciendo es más división, más clases sociales. Alguien italiano, muy conocido por haber contribuido al idioma inglés, dijo en cierto momento, ser o no ser, y ahí la cuestión. La humanidad en sus comienzos se dividía en dos clases sociales grandes, tener o no tener, el que tenía y el que no tenía, ya sea ovejas, ya sea comida, ya sea sal, porque hasta la sal fue elemento de manipulación, de poder. Pero a eso se dividía, tener o no tener. Luego, cuando ya los filósofos empezaron a pensar y a desarrollar la ciencia del saber, se crearon dos clases sociales más, saber o no saber. Entonces ya tenemos cuatro, tener o no tener, saber o no saber. Entonces imagínense el problema del que no tenga y además no sepa. Está mal, está perdido. Pues resulta que ahora por lo que estamos viendo se está dividiendo más a la humanidad. Se está ampliando la distancia entre el que no tiene, no sabe y que ya no va a poder ser porque ya todos lo vamos a preguntar a las máquinas. Entonces, no sé si es mera coincidencia que Chespierre signifique lanza agitada, lanza blandida al aire ¿a cuántos les puede cortar la cabeza? Ser o no ser y ahí la cuestión. Los mexicanos que no saben mucho de Chespierre ellos convirtieron eso en ranchera. La distancia entre los dos es cada día más grande. Desafortunadamente todo indica que va a ser así y estoy de acuerdo con Martín cuando dice todo eso está quedando en poder de unos muy pocos. Si el dinero ya sabemos eso no es misterio para nadie en poder de quienes está. ¿En poder de quién va a estar el control? Por ahora de gobiernos pero de cuáles gobiernos de unos muy poquitos. Entonces, si en cierta época cuando el feudalismo el poder estaba en manos del rey un poquito en manos de los caballeros que combatían un poquito en manos de los sacerdotes que rezaban los pobres campesinos tenían que trabajar para todos ellos. Conclusión desde mi punto de vista esta tecnología no está ayudando a la humanidad. muy bien muchísimas gracias querido maestro Aurelio sí vamos a ver que seguimos alguien más al Luis veo que ha levantado la mano quien más ha levantado la mano aquí a Luis por lo pronto vamos Luis por favor gracias y este si se fijan en la parte de abajo de esta de esta conferencia que estamos teniendo dice asistente guía o sea que estamos estamos usando o podemos en esta aplicación usar inteligencia artificial y hemos visto que esta aplicación nos ha servido mucho y sobre todo tuvo un auge muy muy fuerte ahorita que fueron los tiempos de pandemia como si esto estuviese correlacionado estos tiempos de pandemia en los que no se podía trabajar en el lugar a donde íbamos y teníamos que hacerlo de casa y ahí está la aplicación y nos salvó de muchas de no ir a trabajar de no exponernos de hacer las cosas a distancia y podemos hacer esto desde diferentes países y podemos estar platicando esto ¿no? entonces esta aplicación tiene parte de inteligencia artificial ahora yo yo también estoy de acuerdo en que a final de cuentas esto pudiera ser un diferente sistema de control que a final de cuentas va a hacernos dependiente de de ello esta inteligencia artificial porque nos va a resolver muchas cosas que nosotros no queremos resolverlas o que no queremos esforzarnos por resolverlas o que no queremos invertir el tiempo para para aprender o resolverlas ¿no? entonces ya a lo mejor ya no vamos a querer abrir un libro para ver en donde está un conocimiento y ahora se lo vamos a preguntar al chat tp t o a cualquier otro y nos lo va a a resolver aparentemente ¿no? porque esta inteligencia artificial puede como es una es un algoritmo es una programación este puede estar influenciada para el para decirnos lo que los que están del otro lado quieren decirnos no necesariamente lo que nosotros necesitamos o o si decirnos lo que necesitamos este incluyendo las las muestras de de sentimientos que nosotros le le ponemos a la pregunta que podemos hacer o como decía por ahí Laura este pensé en o hablé en voz alta de algo que iba yo a hacer y de repente me llega el mensaje y quien no nos dice que el micrófono del celular de la computadora siempre ha estado activo y nos están oyendo una inteligencia artificial que dice ah este quiere comprarse un nuevo una nueva cosa si y entonces la inteligencia artificial nos manda un mensaje de promociones o o la cosa que nosotros queramos yo creo que la inteligencia artificial no es como dicen no es nueva y ahorita va a ser un boom y nos va a convencer porque nos va a atraer nos va a hacer las cosas más fáciles y vamos a caer en la dependencia y es para mí es un diferente tipo de de control y estoy de acuerdo si al rato esta inteligencia artificial cuesta pues no no va a estar a lo mejor al alcance de todos ¿no? sobre todo de los más pobres ¿no? de los más necesitados ahora recordemos que depender de algo nos hace vulnerables entonces no es bueno depender de algo tenemos nosotros la capacidad y ahorita también hay un boom de nosotros en tener más conciencia actuar de una manera más positiva deshacernos del miedo deshacernos del sufrimiento deshacernos de creencias limitantes y ese es un boom también entonces ahorita pudiera ser la inteligencia artificial un contra a esto que ahorita tratamos de nosotros de hacer para ser mejores seres recordemos que lo más importante es lo que llevamos dentro ¿no? de lo que verdaderamente estamos hechos ¿no? es una una esencia espíritu como le quieran llamar somos más que un cuerpo un cuerpo físico ¿no? desafortunadamente muchas de las emociones que nosotros consideramos que nos hace humanos como no las sabemos manejar nos hace nos daña nos dan sufrimiento nos dan dolor ¿sí? y de ahí se va a agarrar la inteligencia artificial para tratar de ser empático con nosotros cuando nosotros tengamos un problema y entonces si la inteligencia artificial nos responde con algo empático nosotros vamos a sentir que se está humanizando la inteligencia artificial y vamos mucho más allá ahorita solo es la inteligencia artificial ¿y qué pasa? y después viene una conciencia artificial y bueno ahí ahí dejó mi comentario muchísimas gracias Luis muchísimas gracias muy profunda tu tu idea tus opiniones muy bien gracias querida Luisa hola ¿qué tal? ¿cómo estás? querida Luisa hola buenas tardes desde aquí Perú a todos es bastante interesante este tema ya lo bueno vi una opinión antes estuve revisándolo y lo vengo revisando ya hace años porque como os dijeron esto no es de ahora desde hace desde hace mucho desde que la humanidad comenzó a organizarse y a dar pautas era la inteligencia de uno o dos que dominaba sobre la inteligencia de los demás marcándoles la vida haciéndoles trabajar hacer ser tener o no tener como nos decía el maestro es muy importante esta esta aseveración que el maestro nos dice un poco yo como arqueóloga lo veo así desde lejos el tener o no tener ahí empezó todo y eso es lo preocupante para mí la inteligencia es muy útil todos la estamos utilizando en este momento lo hacemos pero también vemos que este encierro de la epidemia ha hecho acelerar el uso de la inteligencia artificial al punto que no solamente están perdiendo el trabajo agricultores sembradores evanistas técnicos sino lo están perdiendo maestros universitarios tuve un poco el conocimiento por mi hijo que es profesor universitario y claro es joven todavía está recién llegando a los 40 años y tiene todos los conocimientos de las tecnologías para haber dictado las clases de manera virtual durante los años de la epidemia a los alumnos pero como el mismo me decía madre estamos perdiendo los mejores profesores que tiene esta universidad porque no se están adaptando a este sistema entonces nos estamos quedando solo los que manejamos el sistema y a los que se nos exige cada día más aprender la tecnología de la inteligencia artificial para controlar a los alumnos en cuanto a sus asistencias para revisarles esa forma de copiar y pegar que tienen o de copiarse totalmente párrafos completos de autores que ya existen entonces me dice ya hay programas para hacer todo esto pero nuestros mejores maestros que teníamos aquí que ya superan algunos de ellos los 70 años de edad que podían todavía seguir porque tienen mucho para dar no han podido superar esta valla esta barrera de manejar a la perfección la inteligencia artificial ahora si ellos que son personas de academia no lo pueden hacer no lo han podido hacer han tenido que renunciar o pedir la jubilación por razones de edad y bueno estos alumnos están perdiendo de unos buenos maestros y eso te lo digo aquí en nuestro país no sé qué cosa más habrá ocurrido en toda América Latina y si está ocurriendo lo mismo en Norteamérica en otros sitios porque también me informan que este mecanismo o mecanización que tienen desde los niños de jardín de infancia para los programas educativos con la inteligencia artificial ha hecho parte de lo que estoy escuchando perder las emociones y sobre todo con los pequeños que era una de las cosas yo recuerdo hace 20 años o 30 años cuando en la fraternidad empezamos con las escuelas de niños y era importantísimo que fuéramos un maestro y una maestra ¿por qué? porque teníamos que darles esa calidez de la casa de que el niño tenga como réplica de un papá y una mamá ahí dentro del aula para que puedan transferir estas emociones y no solamente recibir la mecanización de una enseñanza de una instrucción sino también tener esa emoción de tener una mujer y un varón a los cuales recurrir para seguir imitando para seguir con sus sentimientos que traían de casa entonces esa era una idea que teníamos de hacer escuela y veo que ahora todo eso está quedando destruido yo bueno desde hace muchos años soy muy vidente de la ciencia ficción tanto en lectura como en películas y pues estoy diciendo que sencillamente se está produciendo todo lo que ya habían puesto esa famosa programación predictiva de la que nos hablaban y sencillamente lo están cumpliendo están cumpliendo con todo ya vemos hologramas ya vemos el uso de de las virtualidades aún en paneles de pared en las manos acabamos de verlo números en las manos y ya falta poco para que nos pongan chips y bueno tengamos este ese control maestro que la preocupación es en qué manos va a estar o en qué cerebro va a estar ese control maestro de todos los demás eso es lo preocupante ¿no? es un poco lo que quería alcanzar gracias y más gracias Cecilia Miriam con respecto a lo que decía nuestra compañera ¿no? ese mundo sin emociones nos está llevando a generar una sociedad psicopática y eso se está viendo en todos los problemas en la cotidiana en el mundo de lo cotidiano entonces lo que dice la compañera es eso traducido a que la sociedad y mucha juventud está creciendo sin afecto sin emociones sin y está rebotando a una sociedad psicópata totalmente identificada ya a nivel de los delitos consecuentes y consumados ¿no? Perfecto muy bien vamos entonces exactamente muy bien querida Ruby tienes la palabra luego sigue nuestro querido Pepe Hola buenas tardes para todos aquí en Colombia es tardes todavía y buenas noches para los europeos pues yo soy de las personas que piensan que el hombre siempre ha tenido la capacidad de superar todas las cosas porque forma parte del proceso evolutivo seguramente que cuando apareció la rueda los que inventaron la rueda los que no conocían esto pues también se asustaron y cuando la revolución industrial los de la revolución industrial se asustaron porque se perdieron muchos puestos de trabajo que existían en ese momento con la tecnología que había en este momento también estamos asustados por lo mismo y seguramente que a medida que el hombre evolucione todas las veces habrán unos grupos que se van a asustar y otros que de pronto van a seguir dentro del proceso evolutivo para los que hacemos terapia de regresión y ahí dentro o hipnosis como la queramos llamar Aurelio por ejemplo nuestro maestro que ha hecho tantas y tantas terapias y ahí hay muchísimas terapias donde personas que están en esas sesiones nos hablan acerca de haber vivido en otros mundos en otros planetas donde han tenido otras experiencias donde hay una tecnología súper avanzada donde se puede viajar a través del tiempo del espacio y todo eso entonces se nos está olvidando que nosotros tenemos algo que se llama la corresponsabilidad de los mundos y que no estamos solos en el universo o sea estamos entrascados aquí en una cosa como muy pequeñita para todo lo que tenemos que llegar a alcanzar como humanos y ser unos seres desarrollados un planeta que evoluciona y que avance de todas maneras seguramente siempre que hay cambios algunos de los que van es como una rueda y cuando se le pone el palo se detienen pero otros avanzan y seguramente que habrán personas que van a perder puestos de trabajo pero todos vamos a evolucionar para alcanzar y volvernos a integrar dentro de ese proceso evolutivo y de esa tecnología el temor de las personas es pensar quién es el que va a manipular la tecnología ahí está la inteligencia de nosotros y es lo que Laura hablaba y lo que Ramiro hablaba que me parece muy pues importante y como te extrae algo muy valioso del tema y es que nosotros tenemos la capacidad de decidir quién lo manipula y quién no o sea somos unos seres inteligentes y Aurelio también lo hablaba del tener y el ser ¿sí? quién tiene y quién es y dónde están las inteligencias y la inteligencia del ser humano siempre ha superado todos los procesos de transformación que han habido a través de la historia y seguramente este también lo vamos a superar y lo vamos a integrar dentro de nuestra vida vuelvo a hablar nuevamente acerca de que no estamos solos en el universo y lo que hablaba también el compañero Martín acerca de que somos más que un cuerpo somos espíritu y como espíritus nunca morimos entonces si en un momento determinado vamos a poner la tarea más catastrófica de todas y es que la tierra esos conspiradores que son muy dañinos destruyen este planeta y lo acaban nosotros como seres no vamos a desaparecer desaparecerá el cuerpo del ser humano esta materia que tenemos en este momento pero como seres como espíritus como almas vamos a ser capaces de transformarnos seguramente tiremos a otros mundos a otros planetas sé que eso no va a suceder pero estoy hablando en el término de la teoría más terrible que pueda suceder y es que de pronto unas inteligencias muy negativas se utilizan esta tecnología para destruir el mundo ¿si? vamos a desaparecer no desapareceremos porque como espíritus no desaparecemos somos eternos entonces más bien pensemos más allá a dónde vamos a llegar o qué va a suceder después igualmente cuando moramos como cuerpos físicos que estamos hoy pues vamos a ir a otros planos de conciencia y a otros niveles espirituales entonces yo creo que como raza somos capaces de superar todo lo que viene y podernos integrar a esta tecnología que utilizándola de manera objetiva y buena nos va a servir para mejorar muchísimas cosas yo pienso que esto puede ser muy bueno para nosotros bien interesante muchísimas gracias querida Ruby aquí me salta una pregunta o me viene una pregunta entonces yo creo que sería interesante tratar de comprender como seres humanos entender qué es desarrollo para el ser humano qué qué es evolución qué es desarrollo para el ser humano es esta forma de desarrollo que queremos los seres humanos en fin muy interesante nos dan para muchas muchas ideas muchas preguntas muchas gracias querido Pepe tienes la palabra gracias quiero hablar un poco sobre lo que Laura empezó y como yo soy neófito en estas cuestiones solamente sé muy poquito busqué la definición de inteligencia y la tengo aquí dice es la facultad de la mente que permite aprender entender razonar tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad noten que no es la cantidad de conocimientos que tenemos es la facultad de la mente que nos permite aprender entonces viendo la definición de inteligencia artificial es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana poquito más explicada dice la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como el aprendizaje el razonamiento y la percepción y como se ha hablado de algoritmo quiero refrescar esto si lo había habido ya hace muchos años un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema cuando yo estudiaba estudiaba aquí en hace veintitantos años tuve la oportunidad de tomar clases en programación y recuerdo muchos años antes había estudiado fortran 2 y fortran 4 y ya estaba obsoleto para cuando entonces había una cantidad de algol otros cobol estaba el basic y el que terminó usando fue el visual basic que aceptaba mezcla de todo entonces es un programa de computador bien seleccionado que se está usando está atrofiando un poco de cosas pero yo me pregunto cuando yo me gradué mi tesis fue el diseño de un edificio de 20 pisos en un terreno arenoso como es Cartagena en Colombia y donde usaba por primera vez unos pilotes que se llaman Keyzone que venían de Francia y que usaban la refricción para sostenerlo me demoré 6 meses haciendo ese diseño ahora con los programas que hay me demoraría una semana haciendo ese mismo diseño solamente tengo que meter las dimensiones y el resultado me sale o sea que se ha avanzado no quiero hablar mucho pero quiero referirme a también algo que Rubi mencionó hay un libro que se llama Nuestro Hogar que yo lo he leído y lo tengo en la internet que lo escribió fue escrito por Chico Javier un medium y fue dictado o psicografiado por el espíritu de André Luis está hablando de los años 1920 hace 100 años y André Luis hay un momento en que comienza a describir cómo es la colonia espiritual donde está o sea cómo es el sitio donde los espíritus vamos a ir por mucho tiempo yo he igualado o equiparado ese concepto de mundo espiritual a lo que Ramiro llama la malla cuántica y también lo que lo que le llama aquí el mundo de los resultados que es la tercera dimensión es lo que resulta de nosotros hacer eso una de las cosas que aprendí en ese libro es que el conocimiento se nos da y se nos da poco a poco porque es imposible que se nos den de un solo tajo porque hay inclusive otros espíritus que han hablado de que eso fue lo que pasó en la Atlántida tenía mucho conocimiento y poco desarrollo moral entonces si tú tienes mucho conocimiento es peligroso porque si no tienes la evolución moral que es realmente lo que cuando evolucionamos tenemos que buscar la evolución moral que es el sentido de hacerlo correcto o no entonces en ese sentido si miran el libro de André Luis él demuestra la manera como se comunican los los espíritus de la dimensión donde están con nosotros inclusive no es que se sientan a meditar hay equipos que describe que es similar a lo que sería hoy la televisión programas cámaras y todo que en esa época no existía pero están descritos en el libro hace 100 años entonces estamos pensando que en ese mundo también se habla de cinco de trenes levadizos la única vez que yo fui que yo vi un tren levadizo fue en Alemania porque está sobre imanes y era sincroliv no me acuerdo como se llamaba pero es va sobre esto o sea que la tecnología existe ya mucho más allá ahora yo creo que vamos a evolucionar vamos a evolucionar técnicamente como estamos viendo nos va dando el conocimiento pero si no evolucionamos moralmente este mundo se va a acabar esta humanidad se va a acabar y se reemplaza fácilmente dentro de 50 años ninguno de nosotros estará aquí alrededor ya nos hemos ido seremos reemplazados por otra gente que ya viene con otras intenciones así es como se va a acabar el mundo el mundo se acaba para el que se mueve pero vamos acabando de esa manera yo dejo allí porque el tema es muy largo y es muy el punto de vista es muy diferente gracias muchas gracias querido Pepe de eso se trata de que nuestros puntos de vista como seres humanos no van a ser iguales van a ser diferentes y de eso nos enriquecemos también vamos a ver si con nuestros puntos de vista tan diferentes que tenemos los seres humanos vamos a ver cómo se comporta la IA de pronto la volvemos loca también pero hay algo que me ha gustado mucho Pepe de lo que acabas de afirmar si el ser humano para evolucionar qué camino debemos coger la tecnológica o primero evolucionar moralmente y espiritualmente y quizás psicológicamente también ambos ambos es paralelo es paralelo porque si solamente evolucionas técnicamente te puedes convertir en el inventor de otra bomba atómica que la puede matar puede matar millones de personas sin importarle nada y si evolucionas solamente en el campo moral vas a ser una persona muy buenísima pero no tienes idea de lo que estás haciendo exactamente pero el desarrollo siempre es moral y técnico al mismo tiempo por eso digo el mundo espiritual nos da el conocimiento poquito a poco fíjense que el concepto que hablamos del átomo de Bohr lo soñó el señor Bohr en un sueño ese concepto de tener el núcleo rodeado por electrones ese es el átomo de Bohr que ha funcionado por muchos años hasta que llegó otra la física cuántica lo que Newton hizo también el cálculo que inventó Newton y que sirvió para calcular los planetas funciona pero no funciona para un planeta que se llama Mercurio porque está muy cerca del Sol entonces ¿qué pasó? vino un señor que se llama Einstein y dijo es que la cosa cambia y diseñó la teoría de la relatividad que sí funciona para ese planeta entonces no podemos despreciar lo que llamamos la física la física Newtoniana solamente porque nos ha ayudado hasta ahora y apareció otra no todo tiene su nivel al que se va a utilizar entonces aquí de aquí podemos sacar algo muy interesante es y yo en eso también estoy de acuerdo en que debemos evolucionar paralelamente paralelamente y en estos momentos la pregunta sería para cada uno de nosotros ¿cómo estamos evolucionando nosotros? ¿cómo estamos en la parte moral? ¿en la tecnológica se quiere avanzar a mil por hora pero moralmente? entonces ahí ahí está la cuestión querido maestro Aurelio tiene la palabra ¿quiere usted participar creo? ¿no? ¿sí? no se te escucha está primero desbloquearlo 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 el micrófono ahora sí ya se le escucha querido maestro Laura está primero ah Laura ah querida Laura vamos perdón pues puedes salir adelante maestro si gusta bueno casualmente iba a hablar de tus palabras y de las palabras de Pepe como para hacer un resumen ok inteligencia ¿qué es inteligencia pero en la mínima expresión? es la capacidad de utilizar el conocimiento para obtener un resultado punto y ¿cuál es la función más elemental del cerebro? resolver dilemas ¿qué hago en esta situación? donde hay múltiples posibilidades de actuación donde hay diferentes alternativas el cerebro utilizando un algoritmo de que tú mencionaste si tal cosa entonces tal otra si hay sol uso antisolar si hay lluvia saque el paraguas si está seco entonces ponga agua pero siempre son alternativas a dilemas que se presentan go su if then el basic pues bien mi abuelo decía órgano que no se utiliza órgano que se atrofia si el cerebro que estaba diseñado para definir alternativas en esos dilemas ya le relega eso a la máquina que no es inteligencia son posibilidades ya definidas previamente por el programador que va a suceder con el ser humano además de lo que ya mencioné al principio al ser cada vez más difícil por no decir imposible el que los que tienen menos logren siquiera tener algo entonces amanecerá y veremos como decía mi abuelo a dónde va a conducir esto quién va a tener el poder lógico el poder está en los que tienen microsoft los que tienen esos superservidores los que tienen esas oficinas de inteligencia gubernamental ahí va a estar el conocimiento ahí va a estar todo muy bien sí maestro gracias estoy de acuerdo en eso de que tenemos que utilizar el cerebro pero ahí es donde yo digo que nosotros tenemos la capacidad de ganarle a la inteligencia artificial porque nosotros tenemos conciencia y coherencia yo me baso en que muchas personas vienen a a mí por terapia y cuando uno trata de empoderarlos a que sean ellos mismos los que raciocinen y rompan su problema lo disiernen y lo solucionen ellos buscan que uno les dé la solución tanta gente me dice usted dígame entonces aquí es lo mismo ¿no? yo he probado chachipití en algunas cosas me da ideas como inspiración pero hace unos días hablábamos de esto con Miriam y con Ramiro ¿no? para mucha gente es muy fácil especialmente para los que se dedican a mercadotecnia hacer todo eso con chachipití sin embargo cuando yo escribo algo y a lo mejor me falta inspiración lo puedo usar pero de ahí me sirve para arrancar lo mismo que los números telefónicos lo mismo que todo lo demás ahí es como decía al principio de mi comentario ¿no? mucha gente dice que el café es malo pero a veces el café puede ser muy bueno y muy rico para alimentar el ánimo ¿no? entonces todo depende de cómo lo usemos y lo que sí yo creo es que el ser humano es la inteligencia artificial más sofisticada del mundo ¿por qué me atrevo a decir esa osea vía? porque si yo tengo una criatura que acaba de nacer y la llevo a Japón ese niño va a hablar japonés y va a creer en todo eso y va a tener todas esas culturas si tengo triates y uno lo llevo a México uno lo llevo a Egipto y otro lo llevo a Japón a pesar de que nacieron tal vez del mismo de los mismos genes de la misma pareja pueden tener tres diferentes puntos de vista completamente diferentes ¿por qué? porque en su enseñanza se les programó y como usted bien lo dijo es una programación ahora yo no estoy ni en contra ni a favor de la inteligencia artificial no que no se malinterprete que estoy no validando las opiniones de todos los demás simplemente creo fielmente que todo depende de cómo nosotros con esa conciencia con esa alma con ese espíritu con esas emociones le demos el entorno que que mejor nos beneficie porque lo que me beneficia a mí tal vez no le beneficia a los demás ¿no? entonces eso es lo que lo último que yo quería decir para cerrar mi comentario y otra cosa tememos mucho a los que tienen el poder y yo creo que los únicos que tenemos el poder de elección somos nosotros porque a mí me bombardea Windows de cosas y lo borro o lo mando al spam las noticias me bombardean de cosas de miedo y yo apago la tele prefiero ver algo que me haga reír pero entonces yo decido qué tanto me controla los que controlan claro no es como ponerse a pelear con Samson a las patadas porque tienen más poder y más dinero pero sí creo que siempre tenemos la habilidad de escaparnos de su control si nosotros si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos en lugar de lo que ellos nos quieren imponer porque en realidad ellos no son nadie si nosotros no les damos el poder eso es eso es todo bien aquí me sale tengo una idea en la cual yo creo que podría ser ya que esto se va a transmitir a través de YouTube de pronto ya que estás hablando de que nosotros podemos decidir qué tomar y no tomar de la inteligencia artificial pues bien tenemos nuestros teléfonos tenemos muchos aparatos electrónicos ya en nuestras casas viven con nosotros son parte de nuestras vidas cómo podríamos hacer para que yo creo que lo que tenemos que aprender también es que tenemos nosotros que regular nuestros aparatos por ejemplo el móvil aprender a darles ajustes a ponerle los ajustes ¿no? para poder hacer que esa inteligencia artificial trate de de no de tener la menos posibilidad de injerencias en nuestra en nuestras en nuestras vidas ¿no? eso es lo que no hacemos ¿no? porque estaba lloviendo decía vaya tenemos este nos pueden ubicar a todo cada minuto cada segundo ¿qué se podría hacer? Miriancita olvídalo hicieron un experimento con una computadora apagada en un auditorio y a pesar de que estaba apagada había asimilado toda la información del auditorio o sea estamos exacto y ese comentario de Martín excelente Miriam me da pie al otro tema que tenemos pendiente del experimento de los cien monos yo creo que es más más que lo que nos estén escuchando lo que nosotros emitimos con nuestros pensamientos ¿no? o sea que vamos a tener que tener cuidado o sea que se nos está leyendo la mente vamos a tener que tener cuidado hasta de lo que pensamos increíble pues bien hay alguien más una una acotación el maestro Mejía son pocos países los que controlan ahora no son un par de empresas las que controlan BlackRock y Vanguard así es y creo que Vanguard es ya la dueña de BlackRock no le interesa ustedes pueden averiguar más de qué se trata y también lo dijo Pepe ¿no? este si ellos nos alimentan con información a través de los colegios la información que ellos quieren ¿no? entonces no es que tengamos que tener miedo sino es cómo nos preparamos cómo afrontamos esta parte no espiritual sino esta parte ya física ¿no? ellos apuntan a una moneda electrónica ¿no? donde si te portas mal ya lo vemos en China hace 10 años ¿no? que trabajan a manera de puntos uno protesta y le quitan ya no puede ni acceso a crédito le quitan todo el dinero entonces todos los chinitos aportarse bien ¿no? entonces más o menos ya está ya nos lo dijeron con anticipación la agenda 2030 ¿no? que no los venden bonito pero bueno hay que tener cuidado ¿no? y también tengamos cuidado por favor con lo que ahorita porque si no nos yo no tengo problema ¿tú no? para que nos dejen subir el vídeo pues bien bueno no lo puede borrar no no bueno entonces antes alguien más por favor ya para terminar esta charla tan interesante ¿alguien más con alguna una opinión que yo no puedo ver aquí quien no sé por favor me dicen yo tengo yo tengo un closing algo sí un closing para lo que dijo Martín hay hay un experimento que ha fallado y no puedo hablar mucho porque se va a publicar esto pero creo que tenía que ver con el ministerio de defensa Estados Unidos tenían tres tres entrenamientos algo así para disparar a ciertas cosas pero lo habían programado de tal manera de que llegado el momento de disparar si apagara y no disparara uno de los robots se dio cuenta de eso y solucionó el problema y lo hizo disparar por su cuenta o sea que eso es lo que Elon Musk tenía miedo que decía y la otra cosa es de que nos domine una compañía o la otra o la otra ya nosotros estamos dominados nosotros estamos completamente dependientes de algo que llamamos Dios que es una inteligencia natural original única y lo cierto es que nacemos morimos y nos vamos para allá aunque queramos o no queramos y tenemos que volver esa forma de control ya existe entonces el miedo solamente es el antiamor que hay hay que amar más para que nos dé miedo que no nos dé miedo gracias muy bien veo que has levantado la mano por favor algo cortito y ya para despedirnos a ver Ramiro vale bueno pues ante todo esto yo sigo con sigo insistiendo desde desde todos los puntos de vista que hemos escuchado hoy sigo insistiendo que tenemos que evolucionar tenemos que salir de la dictadura del hemisferio izquierdo tenemos que trabajar y utilizar todo nuestro potencial porque utilizamos solo un 5% de nuestra memoria del origen nuestras capacidades tenemos muchos sentidos por descubrir que que no los hemos descubierto por algunas razones igual la razón que sea pero si nos centramos en evolucionar nosotros como inteligencia humana en utilizar todo nuestro cuerpo no la mitad no no la mitad como se nos educó entonces creo que aquí tendríamos muchas más ventajas sobre cualquier inteligencia artificial y eso lo puedo decir yo que como dice por ahí soy el último mono en llegar a la ciencia y en llegar a muchos avances que que se tienen desde el desarrollo humano entonces yo creo que que lo tenemos fácil utilizar es inteligencia artificial por supuesto que hay que utilizarla y hay que hay que ver cómo convivir con ella pero sin permitir sin sin permitir que nos supere sino superándonos a nosotros mismos tenemos que hacer tenemos que superarnos a nosotros mismos utilizar todo el potencial Einstein decía que utilizaba el 12% de su potencial imagínate una eminencia como este señor si todos llegáramos a ese 12% o si o si sobrepasamos ese ese 12% y utilizáramos todas nuestras nuestros dones y capacidades del origen pues no hay inteligencia artificial que valga yo creo podrán hacer lo que quieran pero sobre sobre lo que es la conciencia y el ser energía no creo que puedan sobrepasarnos muy bien muchísimas gracias bueno entonces querida mire quería hacer una presentación final y es que bueno estoy totalmente de acuerdo con ramiro y pienso que el ser humano es superior a cualquier costa pero que no tengamos miedo que nos lean el pensamiento porque cuando o sea el principal objetivo de la evolución también es poder trabajar telepáticamente o sea eso es telepatía esa es la conciencia universal entonces cuando nos asustamos porque leemos o nos leen el pensamiento pues estamos como retrocediendo un poco en ese proceso evolutivo al que llegamos a llegar y es poder comunicarnos sin hablar con los otros seres eso lo vamos a tener entonces seguramente que esto también es como unos principios de esa comunicación telepática todavía nos faltará evolucionar más pero allá iremos a llegar querido gracias querida rubí querido luis y yo también estoy de acuerdo en que es inevitable la inteligencia artificial ya no es si queremos sino que ya está ya llegó para quedarse que es muy buena sí porque es el conocimiento de todos nosotros de todo lo que nos ha pasado nosotros simplemente se lo meten a ese algoritmo a ese programa y tienen todo lo que nos ha pasado y la van a la están lanzando para que sigamos alimentándola el único detalle es de que tenemos que convivir con ella y tratar que la gente que la desde nuestro nuestra trinchera o desde donde estemos participar de manera que la gente que la controla pues incluya el sentir y la parte vital de nosotros que es nuestro ser espiritual porque si no pues va a representar como ha sucedido de que la base de datos en la que nosotros pusimos nuestra información en tal sistema o aplicación la venden a los vendedores a los materialistas a los dueños del consumismo y entonces hacen uso de nuestra información para para este vendernos o que nosotros nos enlanchemos con eso imagínense si toda esta inteligencia artificial si llegásemos ojalá y no suceda a destruirnos entre nosotros mismos y acabar con esta tierra esa información de la inteligencia artificial podría servirle a aquellos a los que se quedaron para decir cómo se hacían las cosas y no estaría tan mal sin embargo también pudiera ser que esta información de nosotros de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas lo que han hecho todos en el mundo en sus vidas y seguirán haciendo imagínense que esta base de datos de información se la vendieran a otro a otros seres de otros planetas que vengan con con intenciones de conquista bélicos y estarían dando toda la sopa de lo que hacemos bien y hacemos mal para poder conquistarlo yo no estoy en contra de la inteligencia artificial pero se tiene que usar con mesura sobre todo que no dejemos de comunicarnos entre seres humanos eso no dejemos de interactuar entre seres humanos porque puede ser que empecemos a desconfiar de nosotros y a confiar más en esta inteligencia artificial y entonces ahí si estaríamos acabados exactamente y eso es lo que tenemos que evitar lo ha dicho ya el maestro Aurelio aquí hay una cosa acabo de recibir una información sobre se quiere ya reglamentar toda esta la inteligencia artificial se quiere hacer se quiere la ONU ya ha publicado un proyecto de gobernanza de la identificación digitalizada a nivel global y también está se está realizando un proyecto para normalizar la digitalización perdón la inteligencia artificial y darle los marcos legales de cómo se debe de utilizar a nivel mundial pero con internet ya hemos visto lo que ha sucedido con internet en internet también se ha tratado de dar reglas etcétera pero siempre existe siempre existe lo que es la parte por ejemplo tenemos el dark net etcétera siempre va va a aparecer es decir yo lo único que creo que yo para terminar le doy las palabras de despedida al maestro Aurelio que nos para despedir esta charla querido maestro Aurelio te doy la palabra para que nos despidamos pero yo lo que quiero también es apelar a que nosotros los seres humanos desde nuestros inicios hemos sido muy inocentes muy inocentes y se ha jugado mucho con nuestra inocencia y yo siento que en estos momentos se sigue haciendo tenemos que estar muy atentos muy atentos queridos querida comunidad runasiana y a todos los que nos escuchan querido maestro Aurelio sus palabras para cerrar esta charla tan interesante en realidad no son mis palabras son palabras de mi abuelo una vez que él dijo en una conferencia por primera vez en la humanidad pienso luego existo pero yo me voy a consultar en la IA qué quiere decir eso qué quería decir mi abuelo entonces me despido porque tengo ciertos minutos para hacer esa consulta gracias así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí y lo único que les decimos entonces estemos atentos fluyamos con amor y a seguir en este en esta experiencia de vida que nos ha tocado muchas gracias a cada uno y bueno hasta pronto hasta la próxima charla adiós gracias hasta pronto gracias buenas noches buenas tardes buenas tardes gracias Gracias por ver el video.